Muy bien, continuamos con más desde Cochabamba y preste mucha atención porque se nos viene un concurso de deletreo para niños, así es como decimos, deletreo, y estamos junto a María José Chacín y también Juan Carlos Ayala para hablar un poco más de lo que es este concurso. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buen día, Luz, ¿cómo estás? A ver, coménteme un poquito de lo que se trata el concurso, ¿quiénes van a poder participar? ¿Cuándo se va a realizar también? Bien, el año pasado habíamos tenido una experiencia muy interesante en la Fundación Patiño y bueno, ha sido buenísimo para poder continuar este año. A partir del 6, 7 y 8 de septiembre estamos realizando la segunda versión de lo que es el deletreo y están invitados todas las unidades educativas, fiscales, de convenio y particulares. Participan principalmente niños de nivel primario. Nivel primario, me estaban comentando, de primero básico hasta sexto de primario, ¿verdad? Así es, de primero hasta sexto, son las diferentes categorías que entran en concurso durante tres días, ¿no? El primer día es para primero y segundo básico, segundo para tercero y cuarto y el último día para quinto y sexto. Muy bien, a ver, María José, coméntame, ¿por qué es tan importante que los niños, los jóvenes, sean incentivados a participar de estos concursos? Bueno, el deletreo ayuda a los niños a desarrollar la comprensión lectora, también les ayuda a entender mejor el idioma que usamos, también les ayuda a desarrollar la concentración, la memorización, entonces ellos se pueden adueñar del idioma, comprender las palabras y también que les guste, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo para desarrollar este tipo de actividades. Claro, porque también van a haber premios para los ganadores, ¿no? Sí, así es. En realidad tenemos premios para todas las categorías. Primero es un premio sorpresa, luego tenemos una medalla y un diploma, un certificado particular para cada niño, ¿no? Pero el premio es totalmente sorpresa, ese rato no lo podemos decir ahora, porque los niños ese día al abrir, pues es lo que sienten todo lo que les gusta. Claro, una forma de incentivar a los pequeñitos, ¿no? De que también realicen este tipo de actividades, sobre todo los papás, ¿no? Que este tipo de actividades ayuda bastante a los niños, como decían, en la parte de comprensión, de poder hablar mejor, del aprendizaje. Entonces, bueno, ya se nos viene el concurso, que las inscripciones son hasta el 30 de agosto, ¿no? Hasta el 30 de agosto. Tenemos pocos espacios y invitaríamos a todos los directores, profesores que se animen en este momento a los teléfonos al 769-72308. Ese es el contacto donde pueden llamar y hacer su reserva y luego pasar por la institución. Necesariamente tiene que haber un aval del director para participar de este evento, ¿no? Solamente con la participación del profesor no es completo, tiene que haber el aval de la dirección para todo esto. Ah, muy bien. Importante dato para que también tomen en cuenta, pero igual, que los papás estén pendientes, porque es un concurso muy interesante, muy importante, que va a ayudar a la formación de todos los pequeños. Así que ahí vemos en imágenes más o menos cómo están funcionando, digamos, cómo van enseñando. Pero yo creo que hay que hacer una prueba, ¿no? Me voy a poner a prueba, pero a un nivel básico. No quiero que me saquen todavía del canal. A ver, ¿qué deparece? A ver, algo sencillo. Está bien. Pero antes de empezar, ¿cómo funciona? Eso explícame, ¿no? Sí. Lo primero que tienes que saber es de que es importante mencionar la palabra completa. Luego tienes que deletrearlo, es decir, decir la letra, el nombre de la letra. Y finalmente volver a repetir la palabra completa. Yo te voy a decir la palabra hasta máximo dos veces, ¿sí? Ah, ya. Entonces tenemos diferentes categorías, de primero de primaria a sexto de primaria. Entonces vamos a comenzar una de primero, ¿te parece bien? Ya, me parece. Tengo miedo, pero bueno. Para esta categoría son palabras simples y compuestas, ¿no? Bisílabas, es decir, de dos sílabas, simples y compuestas. Ah, muy bien. Entonces la palabra es arma. Arma. ¿Se puede usar en una frase? ¿Eso se puede hacer o no? Se puede, se puede. Sí. En específico, pero para las palabras que son ya de sexto. Ah, bueno, yo ya me sentía de primero. Ya, arma. A-R-M-A. Arma. Muy bien. Muy bien. Sí, correcto. Mi medalla, sí. Muy bien. Muy bien. A ver, otrita. Un poquito más difícil, pero no tanto, señor. No te pases. Está bien. Otra palabra. Bueno, ya a ver, vamos a aumentar la dificultad. La palabra va a ser juventud. Juventud. J-U-V-Chica-E-N-T-U-D. Juventud. Ah, muy bien. Correcto. ¿Es V-Chica o V-V-V-T-I-L-A-V-I-A-N? ¿O hay alguna diferencia? Sí. En este caso estamos manejando como reglamento que debe decirse como V. Ah, U-V. Ajá. Ah, muy bien. La V conocida como V grande tiene que ser V. V. Sí. ¿Y la O? V-Chica es V. V. Ah, ya. Muy bien. En ese punto tenemos un reglamento que hacemos llegar también a las unidades educativas sobre todas estas palabras, ¿no? El acento, las diéresis y esta que en este momento acabas de comentar. Entonces, para que los niños tengan absolutamente el conocimiento antes de venir al evento, ¿no? O sea, que conocen todo. Conocimiento correcto, ¿no? Claro. Porque V, Chica, no se usa en realidad, ¿no? Sí. O ya no se usa, no se debería. Sí. Así es. Claro. Ah, ya. Muy bien. A ver, una más. Una más, un poco más complicado. A ver. Uy. Dale. Me ponen aprieto. Una más complicada. A ver. Ok. Bueno, la palabra es geometría. Geometría. G-E. Con tíldeses, ¿no? También, sí. G-E-O-M-E-T-I-A. Ah, pero me salté, ¿no? ¿Qué he dicho? La tilde, después de leer la tilde. ¿Están hablando? Escucho voces en la cabeza. Me distraje. Bueno, bueno. Tengo que seguir practicando para este concurso. No clasifico, pero bueno. Muchísimas gracias para acompañarnos. Una última invitación para todo el público que, bueno, para el que participe de este concurso. Bueno, invitamos a todas las unidades educativas para que puedan participar del segundo evento, en realidad, de Deletreo. Va a estar muy atractivo porque son en las instalaciones del Palacio Portales. Bueno, solo de llegar ahí uno puede disfrutar de toda la belleza que tenemos ahí. Entonces, invitamos a todos los niños, también padres de familia, que puedan, a través de sus directores, ya anotarse para estar en el programa. Así es, muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. María José, igual, por estar con nosotros. La invitación está hecha. Las inscripciones continúan hasta el 30 de agosto. Vete a sus hijos a estos concursos para que no le pase lo mismo que a mí. Y, bueno, que tenga una mejor concentración y, bueno, un mejor aprendizaje en lo que es nuestro idioma. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luz, y al canal, sobre todo, por este espacio que nos han cedido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más. Hasta la paz. Gracias.